Hola a todos, bienvenidos a CEM Emprendedores. Hoy vamos con un tema de historia, un tema poco conocido que seguramente os va a sorprender y es que hoy hablaremos del BASA, el barco apodado el Titanic sueco, un barco que también naufragó en su viaje inaugural. Vamos a darle al play y vamos a empezar con esta historia que yo no conocía y que es sorprendente y tiene similitudes con el famoso Titanic. El domingo 10 de agosto de 1628 amaneció con buen tiempo en las aguas cercanas a Estocolmo. El viento era débil y el cielo claro, de modo que muchos curiosos acudieron al puerto de Blasie Holmen junto al Palacio Real a ver cómo el BASA realizaba su primera travesía. Tras recorrer a remolque los primeros 100 metros, el capitán del BASA, Sofring Hanson, dio la orden al final de largar trinquete, velacho, gabia y cangreja. Varios marineros escalaron la arboladura y largaron cuatro de las diez velas, mientras los cañones dispararon una salva de saludo. La feliz señal de que comenzaba el primer viaje del BASA. La triste señal de que comenzaba el último viaje del BASA. Y es que estamos hablando del galeón de dimensiones homéricas y con un centenar de tripulantes, incluidos mujeres y niños, que recorrió sólo 1300 metros. Luego se hundió. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento y estamos aquí con esa fita con la historia. Hoy hablando de ese Titanic sueco, la tragedia del barco gigante que se fue al fondo del mar en su viaje inaugural. En el mismo interrogatorio en el que negó estar borracho, el capitán afirmó que la causa del hundimiento fue una pequeña racha de viento. Esto es, la nave era demasiado inestable y nunca debió salir del puerto. Un soplido y adiós al sueño de Gustavo Adolfo II. Bienvenido Juan Manuel Santiago una vez más para esclarecer estos misterios. Tan fácil como un suplido, esto parece el cuento del lobo y los tres cerditos. Sí, otra vez más y curiosamente otro barco, un predecesor del Titanic. Y también por las grandísimas esperanzas que se hayan puesto en él. Porque esto era, digamos, el timbre de orgullo de Suecia, que estaba en el ceniz de su poder. De hecho, Suecia estaba tratando de convertir el Báltico en un mar sueco. Llevaban varios años de guerra contra Polonia y Suecia se estaba preparando para entrar en la guerra de los 30 años, por supuesto, del lado protestante. Y había empezado a armar una flota, de acorde con sus necesidades, una flota mucho más poderosa de la que tenía hasta entonces. Si bien es verdad que era el reino hegemónico en todo el Báltico, en toda la zona del norte, pues querían más. Querían más y ahí a tal fin pues se ordenó crear esta flota con un buque insignia que iba a ser el Basa, realmente llamado así en honor de la dinastía reinante, de la dinastía Basa, que era la que pertenecía Gustavo Adolfo II, que era conocido como el León Nórdico. Y el barco tenía que ser tan espectacular que tenía que ser una poderosísima máquina de guerra, pero a la vez, muy del gusto del XVII, pues una muestra de la fantasía, del poderío, del dinero, de la riqueza. Y como tal, pues era un barco muy artesonado, lleno de colorines, lleno de estatuas, algunas hasta un tanto ridículas, ¿no?, en donde se mezclaban todo, pues en el mascarón de prueba, que era un león en situación de atacar, una clara alusión a Gustavo Adolfo II, como en la popa, que iba a una gran colección de estatuas, donde se mezclaban profetas, evangelistas, emperadores romanos, porque Gustavo Adolfo II se comparaba con ellos, que ya se ha tenido en cuenta como uno de los emperadores romanos, y entonces, con algunas estatuas entre lo grotesco y lo humorístico, y todo ello, pues, con muy gusto, muy barroco, con mucha policromía, con muchos colores, y se empeñó Gustavo Adolfo II en que el barco contase con 64 cañones, que eran muchos para la época, normalmente los buques de guerra llevaban menos cañones, pero él quería que fuese el Nova Mas de la época, y precisamente ese hecho llegó a... estos cañones iban colocados en dos plataformas, en dos filas, una encima de otra, y curiosamente, para que cupiesen, pues, la segunda fila tenía que estar peligrosamente cerca de la línea de flotación, y eso fue lo que determinó el hundimiento del BASA, un ligero golpe de viento, una... Bueno, pues, pues sí que... fue culpa de una racha de viento, pero porque habían puesto 50.000 cañones, y muchos muy bajos, y claro, entraba agua por ahí, mmm... nadie lo pensó, nadie pensó que si hay 60 cañones y 30 están abajo, muy cerca del agua, puede entrar agua por ahí, nadie pensó en eso, espectacular. Y encima era un barco que... mira que se... se esmeraron con los detalles, y estatuitas, y colores... en eso sí que... que se esmenaron, pero... en la seguridad... y yo creo que en la época... en estas épocas, donde hacían este tipo de barcos... mmm... la seguridad tampoco no creo que la mirase mucho, porque había un montón de accidentes, y ahora entiendo por qué según qué accidentes ocurrían, porque se hacían estas cosas... de una distribución del lastre mal colocada, y... hizo que se inclinase el barco, y que el agua... penetrase por las portillas de los cañones, inundándolo rápidamente y llevándoselo al fondo. Así termina ese primer viaje, demasiado pronto, esto parece más ficción, pero obviamente la realidad supera la ficción. Sí, desde luego, eh... todo el mundo contento y feliz, allí... eh... viendo cómo se botaba el barco, y en... en escasos minutos... pues eh... si bien no iba con toda su dotación, eh... podía llevar 130 marineros y más de 300 soldados... pero... pues apenas llevaba 100 tripulantes y... y un centenar de... entre ellos mujeres y niños... y al final, pues de estos 50 quedaron muertos, de los cuales se han recuperado 25 esqueletos... y bueno, pues eh... el barco se fue al... al fondo, se fue al fondo... y debido a las condiciones de... de salinidad y de la fauna que hay en... en el Báltico, pues el... el barco se ha conseguido muy bien. Este barco... eh... consiguió ser reflotado en... en los 60... en 1900... entre 1961 y 1963... se reflotó el barco y se le ha hecho un museo... especial para él, donde... eh... fue reconstruido... las partes que se habían destruido... fueron reconstruidas sin planos... la verdad que... eh... se calcula que la... fidelidad... mmm... del basa que está en el... en el museo... con el baso original es de un 95%... lo cual es bastante... bastante aproximado... bastante... veraz... y allí estuvo... eh... en remojo, pues... 333 años. Pues así... se dice pronto, la verdad... si hablamos del testimonio del almirante Eric Johnson... eh... tenemos que mencionar que él describió... cómo entró en avalancha el agua en pocos segundos... y él mismo quedó tan lleno de agua y tan contusionado por las escotillas... que escapó con vida por muy poco... hay que decir que el almirante sueco pasó varios días moribundo debido a las heridas... pero fue un afortunado en comparación con ese medio centenar... que mencionabas... eh... que murieron en el interior del basa... sin embargo... el basa no fue el único barco que se hundió... porque... eh... pocos días después... eh... hubo más catástrofes... ¿no es así? Bueno, pues... eh... en poco tiempo... eh... el buque insignia del almirante... eh... eh... Fleming... el Cristina... chocó con otro buque sueco... se fue a la deriva de un temporal en la vallada de Danzig... y la misma suerte... eh... la tuvo el barco Ritz-Nichel... que... que en Cayuse hundió en la zona del archipiélago de Estocolmo... eh... eh... bueno... cuando Gustavo Adolfo II... eh... fue informado del desastre... afirmó que sólo podía deberse a la falta de juicio... e imprudencia de los responsables de la construcción... eh... inmediatamente... eh... fue encarcelado... el Sofric Hanson... que era... danés de nacimiento... para ser interrogado y responder de las acusaciones... de que los miembros de la tribunación estaban borrachos... y de que los cañones no estaban bien trincados... y bueno... pues... eh... eh... Hanson... eh... pronunció aquello de que me partan en mil pedazas... y no estaban trincados todos los cañones... y juro por Dios Todopoderoso... que nadie a bordo estaba borracho... por si acaso... por si acaso, ¿no? Podemos imaginarnos a un marinero... eh... de aquella época... con aquellos juramentos y aquella forma de hablar... tan... tan tremenda... pero claro es que la acusación era... terrible... y era todo pues el capecho de Gustavo II... que se había empeñado en tener un superbarco superpoderoso... con 64 cañones... por lo cual... eh... para que cumpliesen todos los cañones... hubo que hacer el barco más alto... con lo cual el punto de gravedad subió... no se le había puesto suficiente lastre... pensemos que el barco desplazaba... 1300 toneladas... y que el lastre que se le había puesto eran de 120 toneladas... fue insuficiente... y además estaba mal colocado ese lastre... impresionante... de tal manera que un pequeño golpe de viento... eh... lo llevó a cabecear... a borrarse... hacia uno de los costados... y en cuanto se lo borró lo suficiente... eh... la línea de las toneladas de los cañones... la... de la fila de abajo... pues fue inundada por el agua... por ahí entró todo el agua... y eso hizo que entrase más agua... que entrase más peso... más lastre... que... eh... cabecease todavía más el barco... hasta que se hundió, claro... Según Erling Mats... uno de los autores que más ha investigado sobre el tema... él considera que el BASA era tan robusto... como cualquier barco del periodo... y tan inestable como cualquier buque... con muchos cañones en aquel periodo... pero ¿qué es lo que hundió realmente el BASA? Según... Casualidad... no es que estuviera mal construido... tuviera materiales defectuosos... aparte del mal... o buen gusto... según se mire... el problema es que... estaba mal diseñado... sin cálculos matemáticos precisos de estabilidad... ahí estaría el problema... Bueno... algo de eso hay porque... no se conservan planos del... del BASA... entonces ha habido... cuando hubo que reconstruirlo... eh... se reconstruyó a ojo de buen cubero... o sea... cuando lo construyeron... lo construyeron a ojo de buen cubero... y ahora al reconstruirlo... así ha habido cálculos... y ha habido planos... pero... cuando se hizo... no... no había tales planos... o por lo menos no se han conservado... cosa harto... difícil... porque... esos temas... en los astilleros... y más... astilleros reales... cuando es un... un barco de esta... de esta entidad... es algo que debía haberse... eh... conservado... en... desde luego... en España... o en Inglaterra... se hubiesen conservado... sí o sí... en España... donde había una concepción... del Estado... muy funcionarial... desde Felipe II... se apuntaba a todo... y se daba cuenta de todo... aquí hubiesen quedado planos... sí o sí... ahora los culpables... quizás no había que buscarlos... muy lejos de Palacio... ya que el responsable... de ese diseño tan innovador... ya había sido nada más... y nada menos... que el propio Rey... que obligó... a añadirle un puente más... y otra doble fila... como decías... de cañones... para aumentar su capacidad de fuego... así que... al final... el propio... Gustavo Adolfo... y su ambición desmedida... llevaron a... no buscar más culpables... porque el culpable... estaba demasiado cerca... ¿no? Sí... eh... cuesta mucho reconocer... las propias faltas... y más ante... un... una catástrofe... de esta dimensión... entonces... bueno... eh... el león nórdico... habría sido más león... si hubiese reconocido... que... que era su ambición... sin límites... la que había... eh... protagonizado... este desastre... de... de todas maneras... pues... eh... eh... se intentó rescatar... la albasa... unos tiempos después... es... ser... ser... eh... el rescate... tuvo diversas épocas... y... lo primero que se rescató... fueron algunos cañones... que eran de bronce... y... y eso se... se reutilizaron... pero... cuando se intentó... reflotar el barco... pues se dio que pesaba demasiado... para los medios que había... en la época... así que... el asunto se... acabó... olvidando... y así estuvo... durante 300 años... hasta que... en 1956... Andrés Fronzen... eh... 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 un ingeniero... eh... dio con los restos de él... y... este hombre que era experto... en guerras navales... eh... pues eh... se pasó tiempo... eh... buscando el... el... el barco... eh... pescando gatos muertos... sartenes... y tal... y el 25 de agosto... eh... del 56... pues pescó un... pescó un trozo de roble ennegrecido... eh... que... que confirmó que era un resto de... del... del... del basa... eh... la verdad que... hubo un trabajo de... de buceo y demás... y... y ya... unos años después... pues se puso... se... se pudo... se pudo rescatar el... el barco... y se le hizo un museo... que la verdad es un museo notable... tiene... diferentes plantas... es un museo... que está totalmente abierto... pero que en su tejado... en su techo... deja espacio para los mástiles... para que los mástiles puedan asomar... y es la... la única parte del barco que se ve desde el exterior... eh... el... el museo... tiene diferentes plantas... está el basa reconstruido... y luego diferentes maquetas... unas enteras... otras de sección... eh... a diferentes niveles... para que se pueda... eh... ver... eh... cómo era el... el barco... o cómo es... cómo estaba diseñado... y cómo se podía estar por dentro de él... sin llegar a... a entrar... es decir... se vea algún... alguna... alguna cámara... o alguna de las... eh... de los lugares... destinados a la tripulación... eh... sin tener que entrar en el... en el... registro original... eh... un registro original que... mientras estuvo en el agua... y estaba bien conservado... toda vez que la fauna que hay ahí en el Báltico... no... no está ese animalillo que... algunos llaman broma... que es el que acaba devorando los especios... en... en otros lugares... en otros mares del... del planeta... allí no se da... el teredo... el teredo... el teredo navalis... ¿no? ese molusco bivalvo... que tanto destrozo... a ocasiones... especialmente en la madera... claro... y como... como allí no lo hay... pues ha permitido que el base... esté bastante bien conservado... no obstante... eh... el aire... el aire sí que corroe... y hace bastante daño a la madera... de roble... entonces... eh... está recibiendo unos tratamientos especiales... con... con líquidos... y productos especiales... para evitar su... su deterioro... eh... es... eh... se puede observar mucho la diferencia... entre la... la zona original... con... con un color de roble... más oscurecido... y la zona... reconstruida... con los colores... polícromos... eh... originales... eh... pero que habían sido borrados... por... por tanto tiempo en el agua... efectivamente... el único recuerdo... de que el barco permaneció... si los fundidos... está en la carencia total de colores... y es que el BASA... fue concebido... como un navío pintoresco... y llamativo... de esculturas... pintadas de color... ojo al lado... nada menos que rojo... verde... amarillo... y violeta... la verdad es que... no había que usar banderas... porque el barco... si hubiera podido... tener más larga vida... se hubiera visto... de lejos... bueno... o menos... porque... en cuanto lo vieran... hubiese sido... foco del fuego enemigo... era muy fácil de divisar... y esto... pues... como los casacas rojas... en combate... ¿no? era muy fácil de ver... pero también... de verlo para el enemigo... y hacer lo blanco de sus disparos... de todas maneras... eh... da la idea... parece que... que triunfaba más la idea... de que... se quería un concepto barroco... de un barco... más fabricado... para una... naumaquia... o para un espectáculo... persallisco... eh... que para... ser un navio de combate... efectivo... bueno... mmm... como veis ya... hubo un montón de... de errores desde el principio... seguramente no se... no se concebió bien... este barco... no se hicieron los cálculos necesarios... eh... desaparecieron los... los... los planos... y después que... este... rey... quiso... hacer un barco... lleno de estatuitas... de colores... con un montón de cañones... y claro... eso... al final... contribuyó en la catástrofe... porque como han explicado... se llenó... por un golpe de viento por abajo... porque... está agujereado... porque estaban los cañones... y se hundió... mmm... menos mal que no... que no había... toda la tripulación que... debería haber... porque si no hubieran muerto... 300 personas... y tiene... se llama... se llama el Basa... el Titanic sueco... porque tiene mucho que ver con la historia... un barco que dijeron que era muy fuerte... viaje inaugural... se fliparon... con... con la concepción de este barco... se creyeron... que sería indestructible... y al final en el viaje inaugural... pam... hacia abajo... y esto ha ocurrido en muchos barcos... esto ha ocurrido... en muchas historias navales... y es que a veces... se mira más... lo guapo que era el barco... que... la seguridad... en el Titanic hay que recordar... que no había botes salvavidas para todo el mundo... porque decían... esto no se va a hundir... y no iban por... el Mediterráneo... iban por mares... difíciles... y el Basa... pues pasó... básicamente lo mismo... este sí que se pudo recuperar... y... yo siempre me quedo flipando... con el trabajo de esta gente que recupera los barcos... que sacan... el barco de... que no sé ni cómo lo deben sacar... pero bueno... sacan el barco de las profundidades... y se puede ver... lo que ocurrió... y se puede ver cómo era... el Basa... el Titanic sueco... otra historia de un barco... maldito... otra historia de un barco... que no fue bien concebido... que no fue bien pensado... y al final... el que pagan son... los humanos... los pasajeros que van en él... y es una pena... que hayan ocurrido tantos desastres marítimos... por culpa de los humanos... es una pena... y... que sacamos de todo esto... que no nos tenemos que flipar... que la seguridad... es lo más importante... lo primero de todo... y después ya vendrán... las decoraciones... y después ya vendrán... las cosas extrañas... las estatuitas... y los lujos... Gracias a todos... y nos vemos en el próximo episodio... de Cebo Emprendedores... de Cebo Emprendedores... de Cebo Emprendedores...